Hola, soy Gabriela Martín, periodista de Mundo D, palpitando las semifinales del torneo oficial Ricardo Pasaglia, hoy con los capitanes de Jockey Club Córdoba y Urú Curé de Río Cuarto, dos de los semifinalistas de este torneo que ya entran instancias decisivas. Así que los saludo a Marcelo primero. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por la buena onda, la predisposición. Juan Cruz, te saludamos vos desde el sur de la provincia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Gabriela? Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, la idea es hacer un juego, a ver cuántos saben sobre el rival. Es simple, es sencillo, seguramente cada uno sabrá la respuesta sobre el otro. Y bueno, será el rival, el contrincante, el que determine si fue correcta o no la respuesta. Así que arrancamos. La primera es muy fácil y es cuándo, le pregunto primero a Marcelo, ¿cuándo jugó Urú Curé la última semifinal? Si no me equivoco, la última semifinal de Urú Curé fue en el 2019, fue en Altagracia también y en ese momento le ganaron al Palermo Bajo, le habían ganado ese semifinal. ¿Qué decís, Juan Cruz? ¿Es correcto? Se nos congeló. Sí. A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Sí, digo que es correcto. Es correcto. Bien, perfecto. Y ahora voy con vos, Juan Cruz. ¿Cuándo fue la última semifinal de Jockey de Córdoba? Y la del último campeonato, que jugaron en... Ah, no recuerdo si fue todo en Jockey Villa María o las semifinales fueron con localías en cada club, pero fue el año pasado. Claro, fue el año pasado, fue localidad de cada club. Claro. Nosotros le pudimos ganar al Tala en el club, en el Jockey. Bueno, recién un poco Juan Cruz anticipaba la siguiente pregunta, que era cuándo fue campeón por última vez Jockey. Era correcto. Ahora vamos al revés. Marcelo, ¿cuándo fue el último título que obtuvo Gurú Curé? Bueno, también fue hace poco. Fue en el 2019, también en la cancha de Alta Gracia, así que supongo que debe tener gratos recuerdos, Juan, de esa cancha. ¿Es así, Juan? El patio de casa, le decimos el patio de casa, Alta Gracia. Bueno, van a volver entonces al patio de casa el próximo fin de semana, los próximos dos fines de semana, el 13 y el 20. La pregunta siguiente es, vamos primero con Juan Cruz, ¿quién es el pateador de Jockey? Ah, y tienen varios, alternan varios. A ver. Y el que recuerdo... ¿Va a cerrar? ¿Malía no pateaba los palos? Sí, Malía es uno de los pateadores. Claro, tienen varios. Son varios, son varios. También está... A ver. ¿Carrera? ¿Puede ser Carrara? Carrara. Bueno, el Carrara es el otro. Son los dos principales. Ah, sí. Pero sé que tienen varios pateadores, otras alternativas, otras opciones. ¿Y cuál es el pateador de Uru, Marcelo? Si no me equivoco, es Jerónimo Lozada. Jerónimo Lozada, sabe jugar de win o de fullback. Es el que estuvo pateando hasta el último partido. No sé cómo, si cambiara para este partido, no creo. No, no, no. Jerito es nuestro goleador. Juan Cruz, ¿es bueno? ¿Tiene alguna contra que el equipo rival tenga varios pateadores? ¿Les afecta en algo, digamos, en el planteo del juego a ustedes? ¿O es indiferente? No, no. Todos los pateadores son buenos. Sé que practican, porque lo hacen en todos los clubes, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, todo se entrena mucho. Entonces, no hay que cometer errores, no hay que cometer infracciones, porque es muy factible que sean convertidos en puntos en contra. Entonces, es tener esa precaución, no más. Bueno, a ver, ahora sí, bien sobre la persona que está enfrente hoy, es la pregunta, y tiene que ver, Marcelo, ¿en qué puesto juega Juan Cruz y cuántos años tiene? Bueno, sé que Juan juega de segunda línea, y si no me equivoco, Juan debe ser Okamá 92, Okamá 93, me parece. O sea que tendría, ¿cuántos? 30 o 31, por lo que es. Claro, 30 o 29 le doy yo. Ah, 30 o 29. ¿Juan? Sí, 31. Soy competidor en 91. Bueno, primera falla, pero bueno, no estás pendiente de cuándo cumple años el rival. Juan Cruz, ¿cuántos años tiene Marcelo y en qué puesto juega? Marcelo es el media scrown de jockey, y la edad, la verdad que por la cara le daría unos 26. 25, casi. Uy, Che, qué mal, no saben la edad que tienen. Mirá que fallaron en esta nada más, en las otras venían bien. No, parece que yo tengo hasta la 93, 94, le sigo, después ya por ahí son como demasiado chicos. Bueno, la siguiente pregunta voy a hacer yo la que diga si respondieron bien o no, porque es la misma respuesta para los dos, y quiero saber, ¿en qué fecha se enfrentaron en este mismo torneo? Cuando hablo de fecha digo primera, segunda, tercera, no fecha calendario. ¿En qué fecha se enfrentaron, dónde y cuál fue el resultado? ¿Querés empezar vos primero, Marcelo? Fue hace mucho, fue ayer cuando arrancamos el campeonato, fue, si no me equivoco, fue la segunda fecha. Jugamos en Río Cuarto, que hacía mucho que no nos tocaba viajar, y ganó el jockey, si no me equivoco, por 10 puntos, por 8 puntos, 30-22, 32-22, algo así. ¿Juan? Sí, tampoco tengo el resultado exacto en la mente, fue en la segunda fecha, fue en Río Cuarto, y yo voy a decir que fue por 9 puntos. Fue por 9 puntos, fue 30-21, así que, bueno, en este caso el punto sería para Juan Cruz. Me imagino que ya se conocen un montón, porque si bien han jugado una sola vez este año, bueno, todos los años se enfrentan y van rotando los nombres, los jugadores, pero se conocen, cada uno sabe también cómo es la filosofía de juego de cada equipo. Juan Cruz, ¿qué fortalezas tiene Jockey? Juan Cruz, tiene un gran pack de forwards, tiene jugadores con mucha experiencia, tiene jugadores con roce internacional, tiene mucha jerarquía, y sobre todo creo que es un plantel joven que amalgama, como te digo, esta juventud, esta energía con experiencia, y bueno, grandes jugadores. ¿Es correcto lo que dice Juan, Marcelo, o crees que hay algo que no es así, o que se olvidó de algo? No, creo que ha hecho un análisis bastante completo, capaz nos tiró un poco más de flores en cuanto a ese amalgamiento de jugadores, pero la realidad es que acerto, te diré, que el 95% de nuestras fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas de Uru? Bueno, yo, desde hace muchos años, Uru hace un culto a su padre forward, el trabajo del Moll y el Scrawn, y esas son grandes fortalezas de ellos. Hace un par de años también incluso han agregado mucho más juego integral, es como que en la jerga del rugby se siente como que la tiran más afuera, o que se animan a jugar más, y eso los convierte en un rival muchísimo más peligroso, y por sobre todas las cosas, sabe lo que juega. Si hay algo que tiene claro Uru Cure desde siempre, es su plan de juego, y lo sabe llevar a cabo muy, pero muy bien. ¿Estás de acuerdo, Juan? ¿Le damos un aprobado? Sí, 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 sí. Sí, sí, Uru históricamente hizo mucho capítulo forward, y sí, te diría que en los últimos cinco, seis años, ya es como que ese juego ha sido mucho más integral, complementando el juego forward que tenemos con el de los tres cuartos. Así que sí, también aprobado. Bueno, estaríamos en un virtual empate, algo que no puede suceder el sábado, porque tiene que haber un ganador, un clasificado a finales, eso se verá el sábado en la cancha. La última pregunta para cada uno no tiene que ver con el puntaje del juego, sino con la vivencia de cada uno, y quiero que cada uno me cuente cómo imagina el partido del sábado, tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Así que empiezo por el hombre del sur, por Juan Cruz. Bueno, la verdad que es una semana que se disfruta mucho, son esa semana, y como siempre digo, son esos partidos para los que te ponen objetivo cuando arranca el año. creo que quien no siente nerviosismo en esta semana previa está mintiendo, porque no hay experiencia que te haga evitar esto, son esos nervios lindos que se sienten hasta el momento que entrar a la cancha, y bueno, son partidos de H&T, o sea, me imagino un partido durísimo, porque bueno, como decimos recién, los dos rivales tienen como portales el pack de forward, va a ser una gran batalla ahí, siempre se han dado partidos muy lindos, desde lo rugbystico, entre estos dos equipos, sin por ahí esas rispideces que suele haber con otros rivales, que hacen que, bueno, haya siempre en términos rugbysticos también buena leche en el juego, y tratando de que realmente gane mejor, así que imagino una gran tarde de rugby, espero que el clima no sea una limitante, ni una tenuante de nada, así que esperando con muchas ganas el sábado. ¿Y en tu caso, Marcelo? Concuerdo con lo que dijo Juan, creo que hay un detalle importante, que es quien se equivoque menos, va a traer el resultado a su favor, las semifinales y los partidos definitivos se definen justamente por detalles, porque se da por descontado que la actitud del ir fuerte para adelante y el nivel de contacto va a estar, como le dijo Juan, a mí realmente me gusta jugar con un rucuré, suelen ser partidos de rugby muy lindos, y me sumo a su pedido de que el clima no sea un factor determinante, sino que puede influir lo menor posible. Y en cuanto a la cuestión de los nervios concuerdos, son nervios lindos, que terminan cuando el árbitro pita el inicial party. No, lo que les quería agregar es que cuando hablaba con los otros semifinalistas, tanto Facundo Boaglio como Alfredo Poirredón, de Choque de Villa María de la Tablada, los dos coincidían, que sea un sábado sin viento. Fue lo que dijeron, porque este torneo estuvo asignado por las fechas con mucho viento en distintas canchas, así que bueno, que sea sin viento, que sea un lindo día. No les voy a pedir un pronóstico, sí, perdón. Desde la experiencia del 2019, corren huracanes, por alta gracia. Yo también jugué en esa cancha y también sé que hay mucho viento, la ruta trae mucho viento. Bueno, hay que prepararse para eso, entonces. Chicos, gracias por la buena onda. No les voy a pedir un pronóstico, porque seguramente cada uno va a dar un pronóstico favorable a su equipo, porque es así, es lo que cada uno quiere. Que sea un lindo partido y como dijeron ustedes, seguramente el que se equivoque menos va a ser el que va a lograr el pase a la final, así que que sea el que tenga que ser. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos seguros que va a ser choque, así que muchas gracias. Felicitaciones, Marcio. Ya me empezaste a bufar. Ya me empezaste a bufar. Muchas gracias, Gaby. Bueno, mayor de los éxitos para Juan y para todo el planeta de Ucurei. Bueno, nos veremos el sábado, que va a estar linda. Una dejeción en el Ingrado. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, gracias. Un encuentro, Mariela. Gracias, gracias por la buena onda. Muchas gracias, hasta luego. Hasta el sábado. Chau, chau. Chau.